albert pujols se conmueve hasta las lágrimas señores durante un homenaje hecho por los cardenales de san luis tras su cuadrangular número 700 este homenaje fue en el bush stadium que es el estadio de los cardenales señores gracias por estar con nosotros reciban de parte de un fuerte abrazo que dios les bendiga los cardenales san luis señores regresaron este viernes al bush stadium que estuvo al pues a reventar de aficionados para celebrar la inclusión de albert pujols al club de los 700 cuadrangulares de por vida en grandes ligas y ver a la leyenda dominicana disputar su última serie en casa luego pues de ya finalizar la temporada regular o sea la cual finaliza este miércoles pero que ellos pues este domingo pues jugaron su último juego en el bus y stadium de temporada regular pues el futuro salón de la fama de cooperstown dijo que que fue fácil controlar sus emociones lo mejor dicho que no fue fácil controlar sus emociones porque siente que tendrá muchos tiempo y que para él o sea mucho tiempo para recordar todas estas cosas y que las oportunidades de jugar con san luis antes de retirarse siempre en el béisbol siempre para él fue va a ser algo emocionante e inolvidable sin embargo lo que fue la difícil para él también fue difícil controlar fue derramar lágrimas mientras la directiva en los canadales san luis le redire un homenaje a través de un video proyectado en pantalla gigante que le dio el honor a sus 700 cuadrangulares como liga mayorista la fiesta la revendeó el propio pujols tras conectar otro cuadrangular en esta ocasión el 701 de por vida que ayudó a que su equipo derrotar a los piratas de pisco el cañonazo del viernes fue el 215 de su carrera en san luis con 121 121 de ellos siendo en el bus stadium así es señores pues una emocionante de señores despedida como se puede ver es un asunto de simple lógica para ver cómo se nota alber pujols emocionado la ovación de sus compañeros en el dogado mientras le hacen esta ovación y de verdad algo bien bien interesante así es que muy merecido esto para alber pujols que como dije es pues se retira señores con más de 700 cuadrangulares en su última temporada de grandes ligas después de 22 años deleitando los señores a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros siempre recuerden señores nosotros estamos todos los días a las 7 de la noche ahora en new york en vivo en nuestro canal así que por favor acompáñenos muchas gracias y que dios les bendiga mi gente de nación mvp acompáñenos muchas gracias y que dios les bendiga mi gente de nación mvp